Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de una marca poco conocida, pero extremadamente valorada y apreciada por muchos coleccionistas y usuarios del mundo de la cuchillería. Hoy vengo a hablaros de la marca camboyana Citadel y de uno de sus modelos más portables, el Fidel Liner. Para quien no la conozca, Citadel fue fundada en Camboya en los años 90 por el francés Dominique Luer en colaboración con legendarios maestros herreros camboyanos. Toda su producción está hecha a mano con materiales locales y su filosofía es la de calidad antes que cantidad. Ahora sí, ¡vamos con la intro! Bueno, pues ya la tenemos aquí y como estáis viendo, viene presentada en una bolsa de nylon acolchada con el logo de Citadel que me recuerda bastante a las fundas para gafas. Por la parte de atrás viene preparada para colocar al cinturón. De esta manera podemos portar nuestra Citadel de manera cómoda y protegida. Una vez en la mano podemos observar toda su belleza. De un vistazo vemos la calidad de sus materiales y lo portable y manejable que es. Su apertura es extremadamente suave, gracias al sistema conocido como perno o Zoom Stutz, el cual permite utilizar el pulgar para abrir fácilmente la navaja a una sola mano. Solo se tiene que empujar el dedo contra la hoja y hacer este movimiento. Una vez abierta nos fijamos en su hoja de tipo pen con filo recto y acabado espejo. Y si nos vamos a su lomo veremos una pequeña parte de la hoja decorada haciendo de nuestra navaja una pieza muchísimo más atractiva. Está fabricada en acero inoxidable Bowler N690 con alto contenido en carbono. Su mayor virtud es la gran resistencia a los elementos y a la corrosión y suele ser utilizado en cuchillos diseñados para entornos muy hostiles como agua salada, selvas tropicales y pantanos como precisamente los que hay en Camboya. Su sistema de bloqueo es el llamado Liner Lock, que consta de una placa de metal, esa que estáis viendo ahí, que hace de tope. En este caso es muy sencillo acceder a él gracias al pequeño rebaje de su cacha. Recordad que lo mejor de este sistema es que podemos desbloquearla y cerrarla a una sola mano. Su mango está fabricado en madera salvaje de Prey, que es una provincia del reino de Camboya. Sus forros o liners están fabricados en acero inoxidable Z40C13 y en la parte superior podemos ver entre sus liners su espaciador, que al igual que su hoja, está pulido a espejo. No nos olvidemos que esta citadel viene acompañada de un fiador de cuero trenzado que le da un aspecto diferente y muy elegante. Pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas. Es una navaja con un peso de 132 gramos. Su longitud total es de 190 milímetros con una longitud de hoja de 80 milímetros. Su longitud cerrada es de 108 milímetros con un grosor de hoja de 3 milímetros. Es la primera vez que tengo en la mano una citadel y creo que todas esas cosas buenas que había oído sobre esta marca a otros coleccionistas se cumplen. Partiendo de la base que tiene apertura a una sola mano, que ni su peso ni sus dimensiones son demasiado exageradas y que su acero es uno de los más usados en el mundo de la cuchillería, esta citadel se consolida como una excelente EDC. Cabe recordar que toda la cuchillería que fabrica la marca tiene una alta proporción de trabajo manual, por lo que cada navaja puede variar respecto a otra tanto en peso como en diseño. Cada hoja está forjada a mano, endurecida, pulida y afilada a la perfección y cada mango se adapta a su hoja respectiva. Recordaros que si os ha gustado y queréis haceros con esta citadel podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. No olvidéis apoyar el vídeo con un buen like, suscribiros si no lo estáis y pasaros por mi canal principal, Big Spain, para conocer todo sobre el mundo de Victorinox. Nos vemos en el próximo vídeo aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!